Música Te lo parece a ti Hola a todos, soy Chaverman Y esto es un mapa, sí, es el mismo mapa Pero en posiciones contrarias Y nos van a pegar una paliza Que no es el mismo mapa Que donde estoy yo, antes había Un volcancito chiquitito Un volcancito chiquitito A ver, es que no podemos Mamá, estoy grabando Por si te interesa saber Eso hay que optarlo, ¿no? ¿O lo dejas? Eh, no sé, depende de lo que me venga Esa de Ran te va a romper Todo lo que viene siendo la cara Socorrito Pero con amor Ah, bueno, entonces vale, entonces no me importa La Hellsync 0%, 14% y 9% Bueno, pero ¿por qué van a por mí todo el rato? Que le he hecho yo, le he hecho a algunos Ni que fueras osa, ¿eh? Ni que fueras el osa, ¿eh? Pero qué manía Ya empezamos Pero es de ágil, no pasa nada, no hay peligro No hay peligro que además quita poco Ah, bueno, tú cuántas resistiones No, no, quita poco 6% heredad ella votará deslame plantas pero la verdad la mataron yo también o algo al gato por acá efe de riesicidad que aquí la verdad así que de la anteoras então pero la suerte del sur caracas y que por la izquierda o o si hago sí pero faltaban a when if what the time tapas at a top of the top la verdadera trato trapan da legonda me distinto al fin no puede cogerla y tirarla, pues muérete, pues muérete la revienta, ¿no? si no la revienta es... la música nega de fondo del gta eh, a ver si te va a asaltar copyright me va a asaltar el copyright the nega, the real one si, ni, ni, ni va a llegar un señor llamado copyright y va a asaltar ahí te has pasado va a decir, salta conmigo dios mío, estáis de un retraso hoy importante venga, dale un algo al SRAM, o al gato el gato, o al ocra el ocra, venga 500 con garga pero invoca, invoca, invoca 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 el que te parte la boca el que te parte la boca el que invoca vale, le va a dar suerte del zurcrack libertad a los nacionalistas no es broma no se que dicho ahí no, no, no se va a dar la boca se va a dar la boca se ha puesto en estado curas la madre que os va a parar a la cura de mis 5000 no todo or nothing eh, 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 eh te relajas, eh señor gatito venga, que asco de gente a la raja a ver, a ver le voy a meter un meco que le reviento ¿quieres ver el meco? que te reviento pum pum ¿qué hago? ¿le muevo, me hago invy y bailo la bamba o qué? no me hago invy like si crees que Chaffer no saca nada a ti invy y ven aquí a hacerme invy no, sí, claro sí, a ti a ti dice a ti a ti sí, a ti a ti venga necesitamos un dopero surcarac para ganar esto sí, sí un breón ¡eso es un pokémon! ¡Eres un pokémon! ¡Eso es un pokémon! ese gato es un pokémon, tío yo yo lo siento en el alma pero es un pokémon ¿es de tipo fuego? veneno, veneno veneno, no porque no tiene ojos entonces no, veneno ¿ya? o sea, ya te has quedado con lo dicho vale, vale, perdón que estoy en modo retraso activado es que ya me ha entrado el sueño, tío aunque son las 10 y media y es pronto pero no sé, me ha entrado el sueño tiene... tengo que encontrarla date panda de culo y te mueves por ahí yo digo que está en el mismo sitio donde estaba yo digo hola, ¿qué tal? toma ya vale, pues está ahí a tu izquierda a tu izquierda o a tu... o recto recto o a tu izquierda está una de dos, dos de una date panda de culo panda off de culo panda off de as pues muy mal pero está ahí, tío, te lo he dicho te lo decí te lo decí ah, pues no, está en el otro lado bien, bien muy bien, me habéis confundido somos los confundidores solo un poquito ¿qué es donde está? estaba aquí pues mátala ah, es de Ahi es de Ahi qué pringado qué pringado no se había dado cuenta que era de Ahi y él es una persona muy especial no sé, es que yo no estaba atento a lo que hacía Locra sé que soy un buen jugador de dos gustomas ya pero invoca, tío invoca algo, por Dios para eso eres Osa dale otro cuervo invoca no, pero tiene que matar porque si no... la pona mataré, diría yo vale, mata, mata mátala, mátala porque si no se va a curar ya tú sabes 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 me matan ahora me maten ya a mí, eh vale, ya tú sabes que da igual, da igual nosotros somos más bonitos sí, porque te matan te mata el gato vosotros podéis irnos los ole, eh tenemos que matar al... al Okra y ya ganamos o al gato y ya ganamos o al gato porque es fulcuras no, pero es que el gato no hace nada no, pero es que el gato no hace nada no, pero es que el gato no hace nada nos va a cantar aunque el gato el gato está incurable dentro de poco ¿qué mierda pegas el gato? es que se ha dado suerte ah, vale, sí se ha quitado daños se ha quitado daños diga, I'm the real one mmm, yo diría que revientes a Locra yo diría que les voy a poner trampas porque no me quiero revelar no, porque como le pegáis mucho a Locra pues el gato lo seguirá curando así que... entonces le vamos a dar el gatito sí al gatito felino bonito el gatito que es felino y es bonito wey mira, les voy a hacer el lío de... venga, pero qué asco de esquiva tenía ese gato que le has quitado cuatro peces venga le he quitado cuatro peces que pringao que pringao a ver un breón al revés es noe repumú jaja 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 kd eh, debilidad o... pégale una debilidad y le pegas debilidad y le pegas vale, ahí, ahí, ahí pim pam pim pam pum tómala casaitos pum 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 pam pum 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 pam venga, tenemos que ganar que si no no me ha servido de nada grabar esto y no me gusta nada bueno, lo subiré igual porque es un poco... amorfo ahí, 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 pandaguasta, dale dale con el tacatá que no me revela, eh no me revela venga, ¿y esa mierda? ostras, el damaje el damaje ah, vale, que tiene 50 vale, vale, vale venga, venga, eso es muy probable casi, casi casi, eh yo lo he visto cerca no sé tú diga, I'm the real one venga, que les mata ¿a quién voy? ¿a por el okra o por el gato que está? bueno, ya he desperdiciado mi vida dándole una debilidad yo creo que lo mejor sería darle al gato vale, vale sí eres el desperdiciador de vidas supremo jajaja vale, ha gastado su único pm para hacer eso y no me ha revelado muy mal es nubi es nubi es nubi es nubi nuita es nubi no, le va a curar tío, eso es normal, eso es ilegal es ilegal no son dope eh, no, no tiene dopeo el por eso lo estope es una manca no, es broma es buena gente me caen bien la mortal la pones aquí, vale? que mortal la mortal tanto mortal, chao pero dale mortales de una vez ya no, porque si no se pondrá en el modo cura se empezará a curar sí pero ya está incurable, que sea incurable este turno se pone incurable ah, pues venga, pégale vale, 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 ah, ah ha reventesado ah, ah, ah ah, ah ahí va la hostia venga rey, pero esto depende de ti me pego a él lo que hago, sí, venga eso es con 15% debilidad, eh no, 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 es con menos 6 matas, 10 cejas sí que eso se queda en menos 5 ya está, ni para ti ni para mí no, y suelo quitar más o sea, eso lo puedo pegar sin debilidad pero no se me ha salido mal los golpes eh pum pum venga, él no lo mata, es que eres nupe venga tío, no puede ser ahora se va a curar toda la vida va a hacer suerte del surkaraco claro, porque es un surkaraki como es tan tan OP se puede quitar el estado incurable exacto no, pero hace suerte del surkaraki aguanta un turno más oye, oye, oye oye, oye 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 sale bien, eh si sale de 3 es tan incurable, vale ta 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 chan, ta chan 50 en daños eso está bien ahora te tira ira del surkarak felino ah eh matalo con empujes si ponle como le mato con empujes a ver pon repulsiva ahí pero a la repulsiva le cura o sea, es tan es verdad como un tito y como le que le doy golpes o el apado o que bueno, acer... no, 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 que eso también lo cura acércamelo a mi y yo lo mato con deshonra y pero no está incurable estamos tontos si estamos tontos eh mete deshonrapados a ver, espera que le voy a hacer el el wombo combo le voy a poner una envenenada o si acaso pum vale, ese se muere liberación liberation pero ese se muere ya pero da liberación porque queda más bonito no queda más bonito queda horrible horripilante ala aquí mismo ala matalo bueno, no, pero da igual mata al locra así pum 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 tres mil a ver te he dicho que pum 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 tres mil, o sea al siguiente dale debilidades con con h intercalada pero solo para debilidades me quieres exacto me estás usando te estoy usando te estoy usando te estoy usando soy el usador vale, la pregunta es por qué me has hecho esto ah, vale para que no te muevas vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale o no vale no, yo creo que no vale yo creo que una pregunta el set del contra-trash el contra-trash tiene más de unos ¿cuánta vida tiene? 15 mil ¿cuánto? depende de la gente que vayas de 13 mil a 20 mil creo que es pues por ejemplo ¿a ti por qué su set no te da 13 mil de vida o 20 mil? porque si no sería el chaper más ofre de la historia y molaría porque ah, pues ya está, entonces ah, entonces yo no entiendo dos ya nadie entiende dos vale, me va a matar el gato el gato me mata el gato bye bye ah, pues no muere, no no, pues no muere Snoop, no muere no, o sea yo le yo le dije al chaper que le diera ah, no me matas pero no se te oye el ag y no te entiendo señor no sé cómo lo ves a ver, mata y mata a los con los ojos ¿cómo lo ves? no te la golpe tío, que asco de persona, en serio a ver señor Ness si yo le pego tú lo matas al gato eh, muéveme el no, no, no eh, yo lo mato, yo lo mato dale a loca pero lo matas tú solo así con deshonra, ¿no? le doy deshonra, deshonra vale, 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 vale pero él solo es el chiste a un turno, no dos ah, bueno, tiene daños por dos ahora, eh bueno, yo le doy un engaño flash para engañarle así bien si, si ah, bueno, tiene daños por dos si le matas aunque no le haga deshonra no, pero es que deshonra queda más bonito bueno, ahora me mata el ocra pero tú puedes porque estás OP arco coa biches arco coa biches, es verdad ahora no le cura bien porque sí vale, ahora ya no le pegas doble es chistoso que eres un chistoso pero se le da el contragolpe ah, bueno, es verdad pero, coa, coa, coa venga tío, que bazo fío de coa es esa, en serio no, o sea, en los otros coles me salen de 1500 y en este me sale de 500 y en el anterior de 600 tío, no puede ser eh, que no me muero que estoy OP o sí, sí, tendrá dagas del ultratumba ah, no, no tiene dagas del ultratumba tiene del tumba del tumba ultra exacto venga, que me mata de que vas yo con martillo de monza acabo a mil con mi set de aji VECTORÍA a ver ahora no lo mato vale, sí, sí lo mato dirías un poco OP bien VIKTORY y hasta aquí estoy con listo, ¿vale? VIKTORY CHANNEL es como HISTORY CHANNEL pero con VIKTORY y salimos nosotros en plan ya estoy al 22% del 200 bueno, eh, ah, que estoy grabando es verdad, hombre qué cosas bueno, pues espero que os haya gustado y y eso y like si queréis que que este ocra de aquí sea feliz el resto de su vida y por lo tanto vosotros también like si creéis que RIPRA tiene que curar más es verdad, es verdad like si creéis que RIPRA tiene que curar más y con eso seremos felices y con eso vosotros seréis felices like si creéis que Chaberman saca poco me tengo que ir en 10 minutos vale, eso lo quitarás, ¿no? ¿me tengo que ir en 10 minutos? no, porque que más me da me da igual que la gente sepa que me voy en 10 minutos bueno, a eso, que que si dais dislike os vais a morir dentro de 2 segundos en plan, después de darle dislike ah, vale, vale, está bien y si no, pues dentro de 2 horas, ¿vale? porque hay veces falla el método así que nada, venga ok, hasta luego hasta otra